Villancico, las vocales al niño Jesús. Te venimos a traer golosinas y un pastel, golosinas y un pastel, y un gallo kikiriki, y un gallo kikiriki, para hacértelo freír, y para hacértelo freír. Oh, 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 ahora viene lo mejor, oh, 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 ahora viene lo mejor, te damos el corazón, oh, 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 te damos el corazón. Oh, 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 oh mano, ofrecerle el corazón al niño. Te venimos a adorar, te venimos a adorar, pues naciste en un portal, pues naciste en un portal, te venimos a traer, te venimos a traer golosinas y un pastel, golosinas y un pastel, y un gallo kikiriki, y un gallo kikiriki, para hacértelo freír, para hacértelo freír, ahora viene lo mejor, ahora viene lo mejor, te damos el corazón, te damos el corazón, te queremos buen Jesús, te queremos buen Jesús, pero más nos quieres tú, pero más nos quieres tú.